Hola, ¿qué tal alumnos, alumnas? Bienvenidos a la Universidad Virtual de Chile. Este módulo en especial va a estar súper interesante, ya que además de ver en este módulo número 4 bloqueos que influyen en el código intuitivo, también vamos a ver la introducción a la hipnosis clínica. Es mucho mejor trabajar a través del subconsciente en un estado hipnótico que conscientemente. Aunque también se puede hacer de esa forma, relajando mucho al paciente, haciéndole respirar continuamente, inhalar y exhalar, que se llama hiperventilación. Bueno, es muy importante cuando ya tengas, es muy importante cuando ya tengas al paciente en un estado hipnótico profundo, des precisamente el mensaje o desbloquees o liberas todas las emociones que tiene para que cuando el paciente se despierta de ese estado, esté prácticamente muy relajado, muy a gusto. Pues, ¿qué te parece si iniciamos con este extraordinario módulo número 4? Bloqueos que interfieren en el código intuitivo. Los bloqueos pueden ser de tipo físico, mental, emocional o bien espiritual. A continuación podrás identificar fácilmente cada uno de ellos. Bloqueos físicos. Se manifiestan como problemas físicos, enfermedades, padecimientos o dolores. Impiden que nuestro cuerpo físico funcione con plenitud. Ahora bien, ¿cuáles son los bloqueos mentales? Son creencias que nos impiden avanzar en la vida de la forma que deseamos. Una creencia mental tiene impacto en nuestros pensamientos y a través del pensamiento. Afectan a nuestras actitudes, emociones y acciones y a la realidad que creamos. Son creencias que arrastramos desde muy niños, que no siempre han sido sanadas y que se aceptan como verdades. Nuestras creencias crean nuestras experiencias. Cuando experimentamos una condición crónica o repetitiva a nivel físico, los problemas causales están basados en creencias destructivas, tal es el caso de creer que no merecemos ser felices. Bloqueos emocionales. Con un sentimiento de vacío, infelicidad y falta de propósito, difícilmente podemos crear algo mejor y diferente para nuestras vidas. A menudo almacenamos sentimientos que no expresamos por miedo a experiencias del pasado desagradables y se convierten en cargas que permitimos en ocasiones nos acompañen en nuestra vida. Sentimientos no resueltos ni expresados provocan daños físicos y psicológicos. Al tomar conciencia de lo que no nos pertenece a nivel mental, emocional y energético, facilitamos el proceso de liberarnos y funcionar mejor día a día. Bloqueos espirituales. Son percepciones erróneas acerca de nuestro verdadero origen divino. Creencias y juicios sobre lo que no es o no es espiritual, funcionando y tomando decisiones en base a eso. Cuando a causa de nuestro vacío espiritual dudamos de pertenecer a la religión correcta. ¿Cuánta gente y más jóvenes que les preguntamos a qué religión perteneces? No, a ninguna. O sea, no tienen fe para nada y es importante tener fe porque así tu origen divino pues se va a acrecentar. Dios te va a dar esa capacidad para mejorar cada una de tus terapias. Esa energía que nos da Dios en verdad sí existe. Por si eres ateo completamente te invito a que creas. Si no tienes un Dios específico al menos cree en la naturaleza, cree en el universo que te puede dar mucha energía para poder curar a tus semejantes. Estos son solo algunos bloqueos que pudieran influir al momento de desarrollar nuestra intuición. Posiblemente tú tienes identificados algunos bloqueos que en tus manos están eliminarlos para que sean parte del pasado. A lo largo de esta guía práctica compartiré una serie de sencillos ejercicios que serán una introducción a la llave de acceso del código intuitivo. Así que todo irá tomando más forma conforme avances. Pasos para una adecuada relajación y elaboración de preguntas. Tener una adecuada relajación después de un día de trabajo simplemente como una forma de prepararte para hacer las preguntas, estos pasos te ayudarán a prepararte para el momento en que hagas preguntas. Cuando estamos tensos, nuestro canal intuitivo se bloquea, por lo tanto, no obtendrás lo mejor de la experiencia. Estos mismos pasos te ayudarán conforme avances en todos los ejercicios de preparación. Te sugiero que imprimas las hojas que vienen en la guía cuando descargues los módulos, así como las tablas de referencia. La razón de esto es que simplificará cada sesión que realices. Es de suma importancia que realices los pasos del tema actitud y preparación, ya que son la base para acceder a la memoria universal. Una vez esto, podrás simplemente realizar las preguntas que desees usando tanto tu intuición como la llave de acceso. Una vez esto, podrás simplemente realizar las preguntas que desees usando tanto tu intuición como la llave de acceso. Algunas sugerencias para facilitarte el momento de relajación para hacer las preguntas. Buscar un lugar apropiado. Lo importante es que te sientas cómodo y tranquilo. Ten cuidado con los ruidos. Si hay personas platicando alrededor del paciente que le vas a dar la terapia, pídeles que guarden silencio. Imaginar cómo una luz resplandeciente te cubre e ilumina a ti y tu espacio. Es permitir que la paz y armonía sean parte de tu experiencia. La respiración es importante. Puedes inhalar y detener el aire tres segundos y exhalar despacio. Esto permite que el cuerpo se relaje y la energía comience a ingresar en él. Suelta el cuerpo conforme vas inhalando y exhalando sentirás todo tu ser más sereno y ligero. Enfoca tu atención en tu respiración al mismo tiempo que sientes como si tu corazón se expande hacia afuera de tu cuerpo, integrándose con todo lo que te rodea. En el próximo módulo, que no pertenece a este curso, pertenece a los ejercicios por enfermedades, que eso los voy a vender por aparte, pero te voy a proporcionar uno de esos videos para que sepas cómo sacar las emociones atrapadas, que lo tienes que leer al pie de la letra en un PowerPoint. De cualquier manera te lo voy a dejar en un video para que sepas cómo vas a modular tu voz, cómo vas a hacer una voz hipnótica para que te resulte muy fácil. Si lo haces al pie de la letra, no necesitas tener conocimientos absolutos de hipnosis. Simplemente haz las cosas como deben de ser y vas a ver que vas a obtener excelentes resultados. Si el paciente no se hipnotiza, no te preocupes. El paciente va a estar completamente relajado. Vas a entrar directamente al subconsciente, aunque el paciente no esté completamente en estado hipnótico. Si deseas adquirir ese video donde ya te digo cómo hipnotizar y la forma como debes de hacerlo, solicítalo a nuestro correo chilaymario.com para que tú sepas exactamente cómo debe de inhalar tu paciente, cómo debe de exhalar y a tu propio ritmo. Preparación para una sesión de hipnosis. En el siguiente video te daré una sesión de sugestión que yo lo utilizo mucho que se llama la escalera. Si sigues paso a paso las indicaciones, vas a llevar a tu paciente a un transhipnótico. Lo primero que debes de hacer con tu paciente es explicarle en qué consiste la hipnosis, porque seguramente muchos tendrán miedo a someterse a un transhipnótico. Inclusive hay personas que tienen ciertas religiones que les prohíben la hipnosis. Yo digo una cosa, la hipnosis es una terapia natural sin efectos secundarios, no tiene que ver con el diablo como lo piensan muchos. Es un estado especial donde se encuentra el paciente y con tu buena actitud puede sanar mucho más rápido que cualquier psicólogo, que cualquier psiquiatra. A continuación te dejo las principales dudas que puede tener tu paciente o cliente. Porque en hipnosis no se les llama pacientes, se les llama clientes. Estas son las preguntas frecuentes. Si me quedo dormido y no puedo despertar en una sesión de hipnosis, ¿qué va a pasar? La respuesta, no hay ningún problema. Aunque se vaya el hipnólogo de la sesión, lo único que puede pasar que cuando se vaya el hipnólogo, por ejemplo, tengas una necesidad fisiológica como para ir al baño, para hacer popó, pipí, lo que tú quieras hacer y eso te va a hacer que te despiertes. Segundo, y si no me puedo hipnotizar, no te debes destresar o entrar en ansiedad. En caso de que no seas candidato a la hipnosis, no va a haber ningún problema ya que la terapia se puede llevar a cabo conscientemente. Si no puedes entrar a un estado hipnótico, el propósito es que quedes muy relajado para que el subconsciente pueda deducir el mensaje que te enviará motivo de la terapia. Inclusive, los dolores los puedes quitar al instante con hipnosis. Ya cuando estés en estado hipnótico, cuando ya lo vayas a despertar, le puedes decir ya no vas a sentir ninguna sensación de dolor. Es importante que digas sensación porque si únicamente dices dolor, le puedes despertar el dolor en un transhipnótico. Eso te lo diré en el otro video donde va a estar abierto para toda la gente. Va a ser el único video que voy a tener en YouTube para que toda la gente lo vea y que tú vayas a tener una experiencia fabulosa con ese video. Otras preguntas. ¿Cuál es el propósito de entrar en un estado hipnótico? Al entrar en un estado hipnótico, entrarás en un estado muy especial, ya que la terapia se va a llevar a cabo en tu subconsciente, que es mucho más inteligente y deductivo que la mente consciente. Incluso trabajar con la mente consciente es mucho más difícil porque tiene sus propios gustos y adicciones, aunque le hagan daño. Por ejemplo, si le dices a un alcohólico, tienes que dejar de beber, conscientemente no te va a hacer absolutamente ningún caso. Todo lo contrario, vas a despertar el gusto por el alcohol y hasta va a tomar más. Porque acuérdate que la mente consciente, para algunas personas, entre más prohibido sea algo, más se interesan por aquello. La hipnosis hace daño para la mente, en lo más mínimo. Es una terapia muy noble y sin efectos secundarios. Con una buena actitud puedes hacer grandes cambios en la persona. Inclusive quiero hacerles un comentario. Creo que ya se los había dicho, pero se los voy a volver a repetir. En días pasados se presentó una chica que traía un fuerte dolor de espalda. Por medio del rastreo de energía cuántica, me di cuenta que era por una emoción. Esa emoción era porque ella se sentía egoísta, se sentía culpable de que su mejor amigo, quizás era su novio, la cortó. La cortó como amiga, ella decía, y que ya no quería saber nada de ella. Y de un día para otro empezó a sentir ese fuerte dolor de espalda. En cuanto yo la hipnoticé, le quité esa emoción, le di nuevos caminos que perseguir, le dije que no era el único hombre que iba a tener en su vida, que estaba muy joven y que iba a tener muchas experiencias respecto a eso y que iba a aprender de ellas. Automáticamente el dolor desapareció cuando ella despertó del transhipnótico. Se lo quité en menos de media hora, un dolor que ya era crónico, ya llevaba más de 10 días, y se le quitó al instante cuando se despertó. Le pregunté por su dolor. Dice, ya no tengo ningún dolor. Qué alegría me dio, ¿eh? Porque uno se pone contento cuando las terapias alternativas realmente dan resultado. Otras personas te pueden comentar, tengo miedo a hipnotizarme. No debes de tener ningún tipo de miedo, ya que el terapeuta va a dar lo mejor de sí y de todo corazón para que te sientas bien y cuando despiertes, te encontrarás en un estado de paz y armonía. Tengo miedo de que sepan mis secretos, que me avergüenzo de ellos y es por eso que no me hipnotizo. Respuesta, el subconsciente es muy sabio y aunque le hables en estado hipnótico, no dirá las verdades que le apenan. Aunque tú le digas que suelte todo lo que tiene que soltar, si por ejemplo tuvo una interacción sexual con X persona, si no quiere decir su subconsciente cómo estuvo ese evento, no lo va a decir, aunque estés en un estado hipnótico. Tampoco te va a obedecer cuando su vida corre peligro. Si por ejemplo le dices, a la cuenta de tres, ya cuando lo tengas en la azotea de tu casa o de la casa de ella o de él, cuando yo cuente hasta tres, tus brazos se convertirán en alas y vas a poder volar por donde tú quieras. Vamos a probar, cuando yo cuente, cuando yo cuente de uno a tres, vas a empezar a volar y vas a empezar a abandonar la azotea. Obviamente que si estás en un tercer piso, te vas a matar. Pero el subconsciente, como es muy inteligente, está en un estado de mucha inteligencia, no te va a obedecer, inclusive el paciente se va a despertar. Otra pregunta que te puede hacer tu paciente, que en general pudiera ser mujer, tengo miedo que el terapeuta pueda abusar de mí cuando esté en estado hipnótico. O también puede ser la mamá que puede tener temor a dejar a su hija con el terapeuta porque por lo regular el terapeuta debe estar solo, únicamente con el paciente que se va a tratar. La respuesta, lo primero que tienes que hacer es buscarte un terapeuta de confianza. Y como te dije, el subconsciente está mucho más alerta que en estado consciente. Si por alguna razón el terapeuta te dice algo indecoroso, te despertarás de inmediato. Por ejemplo, te puede decir, tienes mucho calor y a la cuenta de tres es tanto el calor que sientes que la ropa te molesta. A la cuenta de tres te vas a deshacer de ella. Inmediatamente te vas a despertar si no te agrada lo que te está diciendo. A menos que te guste realmente el terapeuta, podrías seguir al juego. ¿Quiénes no deben de utilizar la hipnosis? Primero, las personas con lentes intraoculares ya que constantemente están lubricando sus ojos y eso los imposibilita a dormir el sueño hipnótico o a concentrarse. Segundo, las personas con demasiada ansiedad de manera que no se puedan concentrar. Tercero, las personas hiperactivas. Vas a tener niños que son superactivos y va a ser imposible dormirlos porque ellos están mueve y mueve durante toda la terapia. Más adelante te voy a decir cómo dormir a un niño sometiéndole a una aventura. O sea, le vas a preguntar qué le gustaría hacer en su vida. A los niños les gusta mucho interactuar en los juegos esos de internet. Y eso les va a agradar mucho porque ellos se van a meter mucho en su personaje. Cuatro, las personas que tienen problemas cardíacos y asmáticos tampoco se les puede dar. Ya que con la hiperventilación puedes agravar tanto el problema cardíaco como el asmático. O si se las das, debes de ser muy prudente de manera de estar observando a tu paciente que no se ahogue o que no se asfixie o que no tenga disnea. Tampoco no se les puede dar a las personas con vértigo y más a las personas que acostadas les dé el vértigo. Al paciente lo puedes tener acostado o sentado, no importa cómo lo tengas. Si sigues bien mis instrucciones del próximo video que vas a ver, te va a resultar formidable hacer fácilmente una terapia de hipnosis. Consejos. Si lees o escuchas con mucha atención las siguientes líneas, vas a poder hacer una hipnosis fácilmente pronunciando cuando vayas leyendo ante tu paciente con los ojos cerrados cada una de mis palabras y la forma de pronunciarlas. Estas van a estar en video o en powerpoint. En powerpoint ya son sin sonido y que tú las puedes ir pronunciando ya con el acento que tú viste en el video. Va a ser muy fácil esto a como te lo estoy poniendo. La hipnosis la vamos a dividir en A. Primero la sugestión. Sería cuando le estás dando instrucciones al subconsciente burlando al consciente para que nos deje llegar a un estado hipnótico profundo. B. Fascinación. Consiste en utilizar palabras o frases que hagan que el paciente se sienta motivado para sacar cada una de sus emociones. Esas las vamos a ver también en el próximo video porque ya no te voy a dar instrucciones para nada simplemente vamos a entrar de lleno a la terapia por si tú quieres hacer o liberar una emoción ahí la vas a poder hacer en el próximo video que va a estar súper interesante y no te lo puedes perder. Profundización. Consiste en asegurarte que el paciente está realmente dormido en el sueño hipnótico profundo. Con el tiempo y con más experiencia vas a poder agregar o quitar algunas frases que les vas a inventar según tu imaginación. Es importante que sepas que nunca dejes a tu paciente a la hora de despertarlo en la fase de su emoción atrapada sin darle terapia de energía cuántica. Si fuera así se va a despertar mucho peor. El paciente por lo regular empieza a llorar cuando empieza a sacar su emoción. Cuando veas que no deja de llorar es simplemente que le digas que a la cuenta de tres se vaya a un evento en el cual disfrutó mucho. Le dices uno, dos, tres, vete a un evento donde estuviste feliz, donde te agradó estar con la gente que estabas, cuentas uno, dos, tres y ya te vas. Y así vas a distraer al paciente de su profunda depresión o la emoción que traiga. hasta aquí llegamos con este módulo. Espera el siguiente que va a estar buenísimo. Yo creo que lo grabo el día de mañana. Soy tu amigo y servidor el Dr. Mario. Dale un like si te gustó. Escríbeme a mi correo si quieres el video donde va a tratar únicamente del desbloqueo de las emociones. No te voy a dar absolutamente ninguna instrucción porque las instrucciones ya te las di aquí. Ok. No me despido sino te digo hasta luego. Bye.